Cuando estés solo y mirando hacia atrás Aquí estaré siempre siguiendo tu copas Tú conmigo Siempre unidos La única luz cuando todo está mal Y cuando sientas que ya no puedes luchar Aquí estaré y sé que no te rendirás Tú conmigo Siempre unidos Y si tus cielos de oscura se y todo alrededor estás No importa la distancia Aquí me encontrarás Siempre que haya magia Aquí me encontrarás No importa en qué galaxia Aquí me encontrarás Sincero, valiente Un amigo que siente No importa la distancia Aquí me encontrarás Siempre que haya magia Aquí me encontrarás No importa en qué galaxia Aquí me encontrarás Sincero, valiente Un amigo que siente Eres mi amigo, eres todo Lo nuestro que está sobre todo Día y noche que estarás Nos tres mosqueteros y uno cuanto más Siempre a tu lado Estamos en luz Tú sabes que siempre estaré No importa que venga No importa el después La vida no es solo un camino para andar Y aprenderemos tanto para recordar Tú conmigo Siempre unidos La única luz cuando todo está mal Valdrá la pena ayudarte a continuar Abrir el corazón y nunca renunciar Tú conmigo Siempre unidos Y si tu cielo se oscurece Y todo alrededor estalla No importa la distancia Siempre que haya magia Aquí me encontrarás No importa en qué galaxia Aquí me encontrarás Sincero, valiente Un amigo que siente No importa la distancia Aquí me encontrarás Siempre que haya magia Aquí me encontrarás No importa en qué galaxia Aquí me encontrarás Sincero, valiente, un amigo que siente No importa la distancia, no importa la distancia Siempre queda la magia, aquí me encontrarás Sincero, valiente, un amigo que siente No importa la distancia, aquí me encontrarás Siempre queda la magia, aquí me encontrarás No importa en qué galaxia, aquí me encontrarás Sincero, valiente, un amigo que siente No importa la distancia, aquí me encontrarás Siempre queda la magia, aquí me encontrarás No importa en qué galaxia, aquí me encontrarás Sincero, valiente, aquí me encontrarás